Ahora sí, podremos probar esas pedazo de recreativas y vemos que el funcionamiento en general es brutal. ¡Hi Retrovers! Bienvenidos de nuevo. ¿Quieres poder emular las arcades más potentes en tu sistema multiplataforma Retrobat, el Emulation Station para Windows? Pues en el vídeo de hoy vamos a ver en primer lugar qué es Technoparrot y qué arcades es capaz de emular y en segundo lugar cómo podremos hacer su integración dentro de nuestro sistema Retrobat. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Lo primero, para los que no sepáis qué es este emulador y os suene un poco a chino, ¿qué es Technoparrot? Pues Technoparrot es un emulador que permite emular una gran cantidad de placas arcade, de las que son más recientes, de fabricantes como SEGA, NAMCO o Taito, entre otros. Entre los juegos más destacados que puede que os suenen, tendríamos juegos como Afterburner Climax, House of Death 4, Luigi's Mansion Arcade o el mítico Outroon 2, entre otros. Auténticos juegazos, algunos de los cuales pude jugar en mi visita a Arcade Planet hace unas semanas. Ante todo, lo primero será descargar Technoparrot. Para ello, nos iremos a la pestaña de descargas en la página web de Technoparrot y veremos que tenemos tanto Technoparrot como otros programas recomendados. Si pulsamos sobre Technoparrot, se nos abre una página donde se nos dan dos opciones de descarga. Elegiremos el Web Installer, ya que nos hace una instalación de manera automática y desatendida, facilitando bastante las cosas. Guardaremos, por ejemplo, en el escritorio y una vez descargado, buscamos el archivo que acabamos de descargar, el cual está comprimido y lo descomprimimos como suele ser habitual. Del contenido, lo que nos interesa es el ejecutable. Al arrancarlo, este nos indica todo lo que necesitamos descargar. Seleccionamos dónde lo vamos a guardar y posteriormente ejecutamos la instalación completa. Solo nos queda esperar que el Web Installer descargue e instale todo lo necesario. De hecho, incluso descarga el software que antes aparecía en la web como software recomendable. Una vez completada la instalación, nos quedará el directorio con todos los archivos de instalación de Technoparrot, donde hayamos decidido instalarlo, evidentemente. Para la integración con Retrobat, aparte de lo que sería el emulador que ya hemos generado al hacer la instalación de Technoparrot, necesitaríamos, como es lógico, pues ROMs. Así que de la chistera por arte de magia, me he sacado un pequeño surtido de ROMs para la prueba de hoy. Como sabéis, desde este canal no se comparten links para juegos por temas legales, pero es cuestión de buscar un poco. Ahora que tenemos estos dos elementos, el emulador Technoparrot por un lado y las ROMs por otro, copiaremos el contenido de la carpeta del emulador Technoparrot en la carpeta Retrobat Emulators Technoparrot. En cuanto a las carpetas de las ROMs, las cuales, importante, deberán estar descomprimidas, las tendremos que copiar en la carpeta Retrobat Roms Technoparrot. Aquí viene un detalle importante, ya que los nombres de los directorios de estas ROMs deben tener un formato concreto. La primera parte del nombre la localizaréis en Retrobat Emulators Technoparrot Game Profiles, en el archivo .xml que corresponde al juego en concreto. Por ejemplo, para Afterburner Climax buscaremos el archivo abc.xml, el cual abriremos con el bloc de notas. Buscaremos la línea que menciona el game name y esa será la primera parte del nombre del directorio, ojo, quitando todos los símbolos especiales como asterisco o dos puntos. Luego, tras esa primera parte, añadiremos .technoparrot, y ya tendríamos el nombre completo del juego. Pues nada, a hacer lo mismo con todos los juegos. Tras unos minutos habremos terminado. Arrancad Retrobat para actualizar la lista de juegos y, en principio, podríamos empezar a jugar. Pero ojo, antes de eso, mi recomendación es que configuréis los controles de cada juego. Para ello, ejecutaremos Technoparrot UI.exe desde Retrobat Emulators Technoparrot, entraremos en el juego que nos interese y pulsaremos sobre Controller Setup, para, acto seguido, configurar y mapear todos los controles correspondientes a dicho juego. Y antes de empezar, en el menú de selección de juego de Technoparrot, pulsaríamos Select, entraríamos en Opciones avanzadas de emulación y desactivamos el automapeo de los controles, ya que, en los casos en los que lo he probado, el mapeo se ha eliminado por completo. En principio, según se indica en las preguntas frecuentes de Retrobat, donde por cierto también están linkados los tutoriales del canal, algunos problemas de Technoparrot en Retrobat 4 se solucionarán en la próxima versión 5 de Retrobat, con lo que puede que este problema de automapeo se solucione. Ahora sí, podremos probar esas pedazo de recreativas y vemos que el funcionamiento en general es brutal, si bien el comportamiento de este emulador dependerá un poco de cada título en concreto. En todo caso, podéis ver el grado de jugabilidad y compatibilidad de cada título en la web de Technoparrot. Probamos los títulos Afterburner Climax, un reboot de un clásico con gráficos de infarto. De todas formas, este título donde se disfruta realmente es en la recreativa, con esos controles y ese movimiento frenético. Contra Evolution, una vuelta de tuerca con gráficos HD de un clasicazo de NES. Darius Brust Another Chronicle, un Darius pensado para una pantalla ultra panorámica y con capacidad de hasta 4 jugadores, simplemente bestial. Y SEGA Rally 3, poco puedo decir del clásico de rallies de los recreativos en su tercera entrega. Es cierto que probé algún título más, pero tuve algunos problemas, por eso insisto que el grado de funcionamiento depende un poco del título. Hasta aquí el tutorial de hoy de Retrobat. Sabed que tenéis la lista de reproducción con el resto de tutoriales y material relacionado con Retrobat en el canal, por si necesitáis buscar o consultar algún otro tema. Ahí tendréis esa información. Y lo que siempre digo, si te ha servido este vídeo, deja tu me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Acerca de quiénes son estos de aquí, son los miembros del canal, gente muy maja por cierto, que apoya al canal de manera simbólica para ir creciendo. Y sí, también puedes unirte. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Hasta luego Retrolovers. ¡Gracias!